Analiza laboratorios clínicos es comodidad. Ahora obtendrás tus resultados por mensaje de texto al número de celular que has indicado a nuestro equipo de atención al cliente. Una vez tu mensaje haya llegado, ingresa al link y descárgalos. ¡Listo! Ahora es más fácil obtener tus resultados. Toma en cuenta que el acceso a través del enlace será hábil durante seis días. Posterior a ello, deberás descargarlos en nuestro portal web. Analiza. Calidad, innovación y servicio.